Vamos a pasar de esto a esto. Soy Sofía Repostera, acompáñame a hacer esta decoración. Y así está la torta bien refrigerada, cubierta. Voy a quitar todo para empezar la decoración. En esta ocasión voy a utilizar una ganache de chocolate blanco que combina muy bien con esta torta que es de zanahoria. También se puede usar la crema de mantequilla normal o con queso crema. Aquí está la crema de ganache de chocolate blanco. Si quieres saber cómo la hice, te voy a dejar el enlace para que puedas ir a este video. Esta es una crema especial para cobertura que no se derrite y mira, es súper resistente. Voy a cerciorarme que el pastel esté nivelado. Y hay este tipo de niveles o más grandes que tú puedes colocar encima de la torta. La idea es que la burbuja esté en el centro, eso significa que está nivelado. Ahí se ve la burbujita que está en el centro. Significa que el pastel está nivelado. En caso de que no hubiera estado nivelado, lo que hay que hacer es con un cuchillo cortar un poquito lo que tendría como pancita y ya estaría listo. Bueno, entonces voy a empezar con la decoración. Bueno, mejor dicho, a cubrir. Y lo pueden hacer con manga o también solamente con la espátula. Una espátula en ángulo es lo que recomiendo. Vamos a hacer una primera capa fina que es la capa recoge migas y de ahí el pastel tiene que ir a refrigeración para luego colocar la otra capa. La capa siguiente puede ser la misma crema de ganache o puede ser crema de mantequilla. Esta crema la recomiendo mucho porque da estabilidad, es muy firme. Y va a permitir que el pastel se mantenga sin que la decoración se nos dañe. Hay que cubrir por todos lados completamente. Cubrimos bien todo y luego voy a pasar un alisador o un scrapper como lo conozcan. Además de las facilidades que nos da esta cobertura, el sabor es riquísimo. La torta está fría, entonces hay que trabajar un poco rápido para que no se nos vaya endureciendo en algunas partes y que nos permita pasar el alisador. La misma espátula también se va alisando. Y vamos cubriendo todo el pastel. Esta primera capa es importante para que cualquier miga que se suelte del pastel se quede aquí atrapada y no nos dañe la decoración final. En la parte de arriba la podrían dejar así y luego sacar con un cuchillo el borde o ya de una vez quitar un poco del borde. Y la espátula va de afuera hacia adentro en forma inclinada, no así. Es así y la desliza. Ya en la parte superior prácticamente está lista. Voy a completar por aquí donde veo que me falta. Y voy a aplicar ya un alisador. Esa primera parte no tiene que ser perfecta, pero sí debe estar cubierta todo. Bueno y la posición aquí tiene que ir el alisador pegado a la base de la torta y un poquito inclinada. Sujeto la bailarina desde el frente para hacer una vuelta completa. En las partes que me falta colocar crema puedo ir cubriendo para que la primera capa sea pareja. Me voy a ayudar con una espátula en ángulo un poco más pequeña para tener mejor control. En este momento que estoy cubriendo solo unos espacios. Esta parte puede resultar un tanto tediosa, pero para que la decoración te salga como quieres, que sea lisa, hermosa, pues hay que darle tiempo a esta primera capa también. Este proceso lo puedes hacer un día antes de la decoración final o si tienes mucho apuro, unos 15 minutos a 20 minutos en el congelador. Podríamos decir que ya estaría lista la primera capa cubre migas. Lo llevo a refrigeración y en un rato continúo con la decoración final. Muy bien, va a quedar muy linda. Yo dejé la torta una noche en refrigeración y esta ganache está dura. Es decir, la torta está fría y estoy colocando una crema de mantequilla por todo alrededor. En esta parte se trata de cubrir, alisar, ver en qué parte nos falta y volver a ponerla. Y la recomendación es entre cada capa y capa de crema de mantequilla que pongas, la puedes refrigerar. De esta manera sigues alisando hasta que estés contenta con el resultado final de tu decoración. Después que está bien alisada mi torta voy a utilizar este scrapper que tiene unas ondas porque quiero que quede una parte de la torta con este efecto. Aprovecho también para alisar en la parte de arriba, quitando el exceso de crema. Como te enseñé, utilizando una espátula en ángulo de afuera hacia adentro. Para los detalles de los laterales del pastel tengo aquí crema de mantequilla azul o un celeste oscuro. Y voy a sacar de aquí un tono un poco más bajito para colocar las dos capas que lleva de colores este pastel. Me ayudo con una manga para colocar los colores en el pastel. Primero estoy utilizando el celeste más bajo y lo coloco en forma de ondas alrededor del pastel. Hago dos líneas con el color más claro y luego utilizo el color más oscuro para completar hasta la parte de la base de la torta. Esta técnica en degradé la puedes hacer con más colores usando siempre el color base más fuerte. Y sobre todo para tortas más altas donde puedes colocar varios tonos y se va a ver muy bonita. Ya una vez cubierto con los colores que quiero degradar voy a utilizar un alisador. Lo paso algunas veces hasta quedar satisfecha con el resultado. Recuerda cuidar cada detalle por ejemplo limpiando la base de tu torta. Voy a agregar detalles dorados con papel oro a este pastel. Puedes agregarlo con una pinza o con un pincel para ir colocando estos pedacitos de papel en el pastel. Y espero de corazón te esté gustando esta decoración y si es así recuerda compartirla con las personas que sabes que les va a encantar. Este pastel lleva su respectivo letrerito de feliz cumpleaños y tengo unos mini alfajores que estoy rellenando con la misma crema de mantequilla para colocar en la parte superior. Adicional a esto también agregué unos pedacitos de papel oro en los alfajores. También agregué unas perlitas en este pastel. Y cuéntame cuál fue la parte que más te gustó de esta decoración. Espero la puedas compartir con las personas que sabes que están aprendiendo en este mundo de la pastelería. Soy Sofía Repostera. Gracias por estar aquí.